Aplausos 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 Si pudieras cómo fue, me dio el color ¿Quién pudieras mi corazón? No sé si pudieras volar Y como el amor es muy real Como el amor, el amor, el amor ¿Qué dices tú? Se maritito me marchó No sé si pudieras Ay, como me fue Ay, como me fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, como me bré! ¡Ay, como me bré! ¡Ay, como me bré!